Buenos días, buenos días, buenos días, mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy es lunes 26 de agosto de 2024, una paz, una paz ahí en la calle, salió tímidamente el sol y está nublado y bueno, por ahí debe andar Sherlock haciendo cosas de gatos, tiene asuntos que atender afuera, así que debe andar por ahí. Vamos a comenzar a trabajar, tengo máquinas de bolsa para hacer, tenía esta para hacer, ya está pronta, la prueba de costura, llegó esa, que la mandó un amigo, para que se la arregle, voy a cerrar acá. Y bien, tenemos esta que vamos a ver qué decide hacer el propietario, esta que tiene que venirla a buscar, y estamos con esta. Esta, no me acuerdo ni qué tenía, me confundí con esta máquina, no sé, bueno, pero miren las condiciones que me mandan a esta máquina. Horrible, horrible, quieren que les ande, pero mirá cómo la tienen, no sé qué le echaron, aceite de auto, no sé qué le pusieron, está horrible esta máquina. Así que, bueno, acá lo primero que hay que hacer, está trancada, es desarmar y limpiar, no, no hay otra cosa para hacer. Así que bueno, voy a desarmar y vamos a limpiar y ahí veremos qué sucede. Bueno, va para ahí, va para ahí, hay que le interesa, ando bastante bien, este, el nono anda, anda mejor. Bueno, arrancamos. Bueno, hubo una confusión, es de una empresa que me manda mucha máquina y hubo una confusión. No estaban aceptadas los presupuestos de las otras máquinas, me comuniqué porque no me daban los números. Espero que no acepten esa otra que está totalmente pegada, la que habían aceptado presupuestos, es esta que tiene, está trancada. Este, y bueno, vamos a ver cómo le encuentro el trancaso. Bueno, también no está muy santa esta máquina, ven cómo está. Este, esto está suave, los dientes los puedo mover, significa que no están pegados. No sé si para adelante y para atrás, puede ser que para adelante y para atrás esté trancado. O puede ser ahí atrás o la barra de la aguja. Voy a ir a la barra de la aguja, es lo primero que voy a hacer antes de desarmar. Igual voy a desarmar, que hay seguro todo acá, porque está muy feo. Este, pero voy a, está toda trancada. Voy a ir a la barra de la aguja. Que creo que es eso, creo. Bueno, ahora llegué a la barra de la aguja. La voy a aflojar. Y a ver si, si se mueve. A ver si se mueve la máquina. Sigue sin moverse. Pero puede estar pegada esta barra. Ahí moví la barra. ¿Ven? Es la barra. Igual de todas maneras hay que desarmar acá y limpiar. Es la barra de la aguja. Bueno. Ya nos deshaznamos de cuál es el problema. Ahí ya gira, ¿ven? Está suelta la barra. Y ven que esto se mueve hacia arriba y hacia abajo. Bueno. Vamos a sacar la aguja y a sacar la barra a ver qué le pasó. Y desarmar y volver a armar. Vieron que yo voy tocando. A ver, lo que apenitas lo puedo mover. Significa que si está pegado no está tan pegado. Me dio la impresión que era la barra a la aguja. Pero hasta no asegurarnos no podía decirlo. Así que, bueno. Voy a sacar la barra. Ahí salió. A ver, ahora. Ahora gira. Bueno. Vamos a limpiar todo. Y... A solucionar el problema ese con la barra. Creo que no va a haber que cambiarla. Pero vamos a ver. Bien. La revisé. No estaba torcida. Se ve que se había pegado nomás. Ahí ya está. ¿Cómo sé que no está torcida? La pongo en una superficie plana y la hago rodar. Si está torcida va a ser así. Bueno. Esto está. Así que ahora vamos a armar. Y ponerla a funcionar. Bueno. Ahí vemos que la altura de la barra a la aguja. Lo puse así nomás y me quedó bien. Bueno. Telefono. Seguimos. Ahí más o menos estaría. Pero... Cuando entra. Entra muy contra el garfio. A mi gusto debería estar más adelante el garfio. Que es lo que voy a hacer. Eh... Sí. Va para ahí. Bueno. Ahí lo corrí. Se corre. Desde este tornillo. El garfio es la llave número 7. Que el garfio pase bien cerquita de la aguja. Y ven que cuando entra ahora... Entra atrás. Hay una separación. Hay una luz. Que estoy seguro que no me va a romper la aguja. Voy a ver. Tal vez está muy adelantado. No sé. Ah... Yo voy a ver cómo funciona. Sí. Por eso es que esté un poquito adelantado. Bueno. Voy a corregir eso. Armo y probamos. Bueno. Ahora la verdad. Antes de ponerme a coser a velocidad. Quiero verla. Voy a corregir. Voy a corregir. Ahí parece que sí. A ver si anda. Voy a solucionarlo del pie. Ya la máquina está cosiendo. Ahí vamos a ver cómo trabaja. Ven. Ahí engancha el hilo de la aguja. Lo vemos. Hace un triángulo. Y en ese triángulo. Y en ese triángulo. Cae la aguja. ¿Está? Bueno. Vamos a terminar con esta. Arreglar el pie que está muy... Bueno. Bueno. Ya le enderecé el pie. Está haciendo cadena. Está cosiendo bastante bien. Puede ser que apriete un poco la tensión. Pero... Corta. La doy por terminada. Sí, señor. Muy bien. La termino de armar. Y... A otra cosa mariposa. Trajeron la FAF. El señor que... Trajeron esta FAF. Esta es una 545. No sé si se verá ahí. Esta sí. De lanzadera grande. Que le habíamos puesto... Nos equivocamos. Si se la pusimos a esta. Bueno. Decidimos pasar la lanzadera de esta máquina. A esta. Tiene algunos juegos. Pero... Está. Vamos a poner a andar esta máquina. Señores. Buenos días. Que pasen ustedes muy bien. Yo ya... Estoy por terminar de ello. Mi día de trabajo. 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 Gracias.